Hola mis amores bellos y preciosos sean bienvenidos un día más a mi canal chicos al fin al fin puedo hacer mi primer videito del año 2022 que tenía unas ganas de hacerlo dios mío tenía unas ganas de subir vídeo increíble me he perdido del canal porque como pueden ver atrás que he cambiado de fondo he cambiado de casa también me he estado mudando y el proceso de mudanza ha sido exhaustivo señores ha sido exhaustivo encima me enfermé yo creo que hasta tuve el bicho ese raro yo pienso que hasta lo tuve porque bueno pues aquí la familia se pandemió y mi test dio negativo pero yo pienso que era eso solamente que se confundieron en el resultado de la prueba entonces imagínense ha sido de locos tengo muchísimos proyectos para este año les prometo que vienen cosas muy bonitas para el canal voy a darle con todo pienso hacer una nueva serie que es la que voy a comenzar con este videito y bueno sin tanta muela espero que hayan pasado un bonito fin de año que comience en el 2022 con toda la vibra positiva aunque positiva no es una palabra que me gusta mucho últimamente pero bueno ustedes me entienden les cuento señores que he estado muy enganchada con Emily en Paris temporada 2 yo justo antes de venir creo que comencé a ver Emily en Paris temporada 1 la miré en el avión incluso me acuerdo que descargué los capítulos para ir mirándola en el avión y pues sí es una serie que me ha acompañado con la que me identifico un poco no con la locura que tiene Emily porque realmente yo soy una persona mucho más tranquila pero sí con los choques culturales que tiene ella cuando llega a Francia yo creo que eso es algo que las personas que emigran de un país a otro que tiene diferente idioma y todo eso se pueden identificar y otra de las cosas que más me gusta de la serie y es la razón realmente por la que la sigo viendo es que Dios mío la ropa que se pone esa muchacha hay personas a las que no le agrada su estilo piensan que es muy extravagante he visto muchísimas críticas que dicen que no que no se sabe combinar esto y lo otro a mí particularmente me gusta algunas veces exagera por ejemplo cuando se puso el vestido del lazo ese yo dije no 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 tampoco así y curiosamente la idea de este vídeo me surgió por el personaje de Camille no de Emily porque Camille yo creo que es mi personaje favorito de la serie mi hermana me dice cómo va a ser que es mala no es mala bueno no sé porque no he visto el último capítulo justo me falta mirar el último capítulo de la segunda temporada no sé qué es lo que pasa ahí dice tienes que verlo no sé qué pero bueno Emily también me parece una persona que vive la vida así locamente cosa que está muy bien pero a veces termina haciéndole daño a otras personas y como que jugando con otras personas con los sentimientos de los demás entonces eso es algo que no me gusta realmente no comparto de su personaje pero Camille me gusta muchísimo además de que me identifico más con la forma de cuerpo que ella tiene Emily es muy delgadita y entonces como que la ropa que se pone de Camille digo me puede quedar mejor a mí entonces yo estaba mirando un episodio que no sé si es el 1 o el 2 uno de los primeritos que sale ella con esta chaqueta impactante blanca con estas cosas aquí negras morí 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 yo dije tengo que conseguir esa chaqueta que me pongo a investigar le saqué fotos a la chaqueta la puse en el filtro de Amazon de todos lados bueno resulta que la chaqueta costaba entonces yo digo y si pongo la ropa en los filtros de chin que es a lo que puedo llegar yo si me quiero comprar varias ropas vamos a ver que encontramos y pues realmente obviamente no voy a encontrar prendas exactamente iguales pero si cosas muy muy parecidas entonces justamente aquí a mi lado tengo esta caja inmensa que me llegó de chin donde me pedí un montón de piezas pero súper súper baratas señores yo creo que la mayoría excepto los zapatos no pasan de 20 dólares así que nada chicas vamos aquí a hacer fiesta ojalá que todo llegue de buena calidad ojalá que me pueda armar los outfits y se vea un look parecido al de la serie y que todo salga bien porque vamos a estar haciendo más videitos de este tipo esta es la chaqueta blanca y negra parecida a la de Camille obviamente no es muy gruesa como la mayoría de los abrigos de chin o chaquetas o lo que sea, ustedes están acostumbrados pero tiene un diseño súper bonito y se ve, se ve fina la verdad se ve fina, parece como parece como más cara realmente me costó baratísima, baratísima, baratísima no me acuerdo el precio de esta de las demás sí, más o menos pero de esta no me acuerdo le voy a estar dejando el precio en pantalla y obviamente no me compré un pantalón negro porque yo creo que eso es un básico eso todo el mundo lo tiene si no tienes un pantalón negro tienes unos leggings negros y cualquier cosa de esa combina pero sí, me compré otra cosa que no me podía quedar con las ganas y son unas súper gafas perdón ay, me encantan señores yo sé que me quedan súper mal yo lo sé pero me encanta yo me voy a hacer este look yo voy a salir así para la calle a mí no me importa ok, ahora sí vamos para Emily yo no me compré casi ropas de la primera temporada pero sí algunas porque miré que tenía accesorios para complementar los conjuntos y dije, bueno, pues me lo compro, ¿no? creo que dos cositas nada más de la primera temporada y ya después vamos con la segunda entonces me compré este engotadita que creo que en otros países le dicen jersey creo que le dicen así claro, este es el color que sobresale porque como es cuello alto pone encima de la chaqueta que tiene ahí apuesta que es marrón pero realmente si tú le llegas a mirar el abrigo no es igual que este tiene como unas rayas así de colores que no lo llegué a encontrar es súper difícil encontrar una ropa exactamente igual yo pensaba que no yo pensaba que la ropa ya todo estaba inventado y había en todos lados cosas parecidas pero no hay diseños exclusivos, señores yo descubriendo el agua tibia esto te lo puedes encontrar en 5, 7 dólares y yo me lo compré en 12 que con el cupón de descuento me salió en 10 pero está de buena calidad no es como un abriguito de eso que te compras y te lo pones por gusto esto realmente te llega a abrigar entonces miren miren esta belleza me compré esta chaqueta marrón porque ella tiene puesto en el outfit completo esto con la chaqueta marrón y una salla que ya yo tenía que me la compré desde Cuba imagínense yo me traje esa salla desde Cuba como si esta pelusa la luce esta y como me cae me la compré a Cuba de una muchacha que se iba a ir del país y vendió todas las ropas y yo le compré esa salla imagínense ustedes les cuento que la chaqueta tiene un precio de 21 dólares pero tenía el 57% rebajada entonces me salió en total en 9 dólares impactada la otra cosita de la temporada 1 que no me pude resistir a comprarla fue como una chaqueta así súper grandota larga rosada fuccha que señores ella se pone bastante como esos looks no solamente en la 1 yo creo que en la 2 también tiene un conjunto que es así como de cuadritos negros y rosados se los puede estar dejando en pantalla que se pone una chaqueta igualita a esta no debe ser la misma porque ella tiene mucho dinero y este es un look súper básico para personas que viven en climas fríos no es por un norte como yo un clima frío y que quieren salir así con ropa bonita me encanta está súper cómodo pero se ve impactante entonces tiene como unos leyes negros y unos tenis blancos que según yo tenía unos pero en la mudanza nada más que encuentro uno tiene un color súper precioso ay señores pero qué yo como no aprendo que tela más finita Dios mío es por comprar barato porque los abrigos tú te los tienes que comprar un poquito más caro ahí si no pero bueno para modelar para foto está bien bonito el color el diseño también está hermoso me encantan esos botones negros es como que súper fashion esto me iba a costar solamente 12 dólares yo pienso que para el precio está bueno costaba 28 que eso sí no pagaría obviamente aunque está muy bonita y todo no me sirve porque no me abriga nada y con la rebaja está en 15 o sea que actualmente está en 15 con mi cupón me salió en 12 no está mal no está mal si la compras en 15 y tu clima en el que vives no está tan frío está bonita pero no me sirve a mí acá tengo uno de los outfits favoritos de la temporada que es este vestido que sale incluso hasta en la portada algunas veces de corazones obviamente yo no conseguí de corazones súper difícil la tarea tampoco conseguí con esos bordes plateados hermosos no voy a quejarme más de mi vida de pobre por favor entonces me compré uno que me salió baratísimo la verdad creo que estaba como en 12 dólares ahora les voy a buscar el precio aquí señores porque ay Dios mío el vestido tiene un costo de 21 dólares está rebajado el 33% por lo tanto cuesta 14 y con el cupón me salió en 11 dólares o sea una ganga se ve bonito señores se ve muy muy bonito pero no es blanco es como un colorcito así beige que lo veo como como en percudío la tela es satinada pero si está bonito señores el diseño está súper bonito Dios quiera que me quede bien porque me gusta me gusta y para el precio me gusta bastante lo único que yo pensé que iba a ser blanquito coco pero bueno y este me lo compré con zapatos unos zapatos hermosos que tenía muchísimas ganas hace tiempo de comprarme unos no rojos exactamente pero rosaditos entonces curiosamente había muchísimos zapatos muy 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 parecidos a los que tenía Emily así súper extravagante con la figura y yo no me los compré porque yo me quería comprar estos rojos que realmente me voy a poner porque yo no no puedo utilizar tacones que no sean cuadrados gordos no puedo porque me caigo no sé el color no es el color que ustedes están viendo en pantalla ni el color que se mira en la foto de Shein eso me dolió están mucho más oscuros en la vida real pero están hermosos señor entonces se los perdono están hermosos este diseño se ven de buena calidad están fabulosos entonces me costaron 32 dólares el precio no creo que me salieran así pero si estoy convencida porque eso si se me quedó en la mente porque fue el gastito el gustito que me di me salió en total en 27 pero cuestan 32 y no hay descuento cuestan eso hay en rojos y hay en negro pero si les sirve de algo no son del color que están en la foto en la foto se ven muchísimo más rojo y son rojo vino realmente son rojo vino ahora les voy a mostrar otro conjunto que me encanta también de la segunda temporada yo tengo una fascinación por el color lila yo les comenté creo que en el video pasado de Shein que desde que me puse un vestido de ese color dije este es mi color porque realmente es súper bonito está súper en tendencia este año sobre todo en el maquillaje en las sombras que ya me veo haciéndomelo cuando me ponga este look me hace yo creo que súper tierna pero a la misma vez como que resaltas muchísimo porque el color yo pienso que lo tienes que voltear a ver entonces me compré ella tiene este vestido así de flecos que yo hace tiempo está súper 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 antojada de un vestido de flecos de brillo no encontré en esta ocasión de lentejuela entonces me compré mi vestido respectivo de flecos con mi chaqueta morada en súper súper buen precio esto me está lanzando un montón de pelusas pero está súper bonito me encanta el material mírenlo de cerca parece que son lentejuelas parece que es brillo pero realmente no no tienen una gotica de brillo está elegantísimo y me costó solamente 12 dólares no sé cuál es el precio original pero sé que me costó 12 dólares y así está todavía porque lo busqué hace poquito y sigue en 12 aprovechen y por acá tenemos la chaqueta el precio original son 30 dólares pero está rebajada al 50% por lo que vale 15 les voy a dejar los links para que vayan a comprarla yo arruinando a mis suscriptores y yo hablando basura y sin concentrarme en la calidad de esta chaqueta morada que creo que ha sido la mejor compra yo creo que me la pedí en talla M de realmente me debía de comprar una S porque está súper grande pero igual este look lo es todo y yo pienso que va a quedar súper súper parecido de la serie hay ahora hablado de esto por ponerse amarillo quedé impactada todavía estoy impactada esta prenda yo me la veo poniéndomela todos los días bueno ya casi terminamos y realmente les voy a enseñar mi look favorito de la serie que yo le vi a Emily y dije oh my god porque mi color favorito de toda la vida de toda la vida es el amarillo hay gente que odia el amarillo yo no entiendo eso es el color del sol el color del aguacate que más entonces el episodio este que es súper humor negro que está en la casa de Camille y el papá le va a enseñar cómo abre la botella y se pica el dedo eso Dios mío pero también me da muchísima risa el hermano de Camille que está súper enamorado de Emily y ya les digo esa chiquita le ha destruido el corazón a todo el mundo y entonces está súper enamorado y ella como que ni se acuerda de él ese episodio ahí les hice un spoiler pero irrelevante porque a ver la serie sí tiene muchas cosas que yo he visto las críticas y que realmente a veces tienen razón no pienso que sea una mala serie es una serie muy muy refrescante pero lo mejor que tiene la serie son los paisajes y son las ropas la música también me gusta muchísimo cuando canta la muchachita esta sí sí se ve que le han invertido le han invertido muchísimo y eso vale la pena de ver también este es mi favorito de la serie y también otro que no logré conseguir una chaqueta igualita a la de ella no la logré conseguir que es este que se pone este pañuelo en la cabeza y las gafas súper grandes y el vestido azul abajo ay Dios mío que que el tipo que la va a llevar a un hotel la coge hablando por teléfono niña tienes que parar entonces me compré un vestido amarillo pollo así este amarillo que ella tiene porque yo tengo una chaqueta que mi mamá yo me imagínense mi mamá me la mandó a comprar a Cuba la estaban vendiendo y yo le dije ay mami yo la quiero cuando llegue te voy a dar el dinero porque es que yo veo una cosa amarilla y a mí me gusta mucho realmente yo amo ese color así que ya tenía la chaqueta me compré el vestido y aquí tienen el outfit cómo quedó pero bueno mi gente coméntenme si les gustaron las ropas si les interesa comprarse alguna cuál fue su favorita si quieren que haga otro video recreando los outfits de Camille o de alguna otra serie está ahora muy de moda rebelde que también la protagonista tiene una ropa súper bonita de ese tema vamos a hablar en el próximo video bueno si comentan que quieren quedar de rebelde pues podemos hablar de lo que me parece yo soy muy fan de RBD súper fan de RBD y no me gustó lo que habló Sergio Sergio Mayer se llama él sí el que está haciendo como el supuesto Miguel no me gustó lo que habló él me molesta horriblemente no pienso que está mala la serie tampoco es RBD pero bueno si quieren saber mi opinión comenten si quieren que haga un video hablando de rebeldes recreando los outfits de las protagonistas o de qué no sé ayúdenme yo feliz y nada si les gustó este video no olviden dejarme un like bien grande suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho activen la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todos los videos que vas a estar subiendo cada semana que se vienen cosas súper buenas y nada nos vemos en el próximo bye